El invitado es un hijo de P, un buen hijo de P además, Ismael Carla, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias Juan Carlos, para mí es un placer visitarles de nuevo, estar en Medellín por esta nueva oportunidad y bueno, celebrar también la publicación de tu libro de historias de negocios altamente inspiradoras, te felicito porque sé que este va a ser el primero de muchos volúmenes de esta serie de historias de negocios y de aquí voy a aprender también, muchísimo. Ismael, de verdad que muchísimas gracias además por haberme acompañado en la presentación del libro en Bogotá con esa maravillosa entrevista. Con mucho gusto, para mí es un placer siempre y de hecho el tema del emprendimiento, de la innovación, de cómo nosotros convertirnos en vehículos para gente que quiere emprender y que tiene el miedo a cómo hacerlo, a fracasar y que todas estas historias que tú compartes en este libro nos dan un referente y nos alientan a qué hacer y qué no hacer por lo menos estudiando la historia de éxito de alguien más con sus propios fracasos y aprendizajes. Así que yo creo que va a ser una iniciativa que va a perdurar por mucho tiempo. Ismael, y ojeando lo que encontró, así mirándolo por encima. Bueno, lo primero que me llamó la atención es la diversidad de historias que escogiste, que está muy bien porque representa una variedad de negocios y emprendimientos tal como es la vida misma. Comenzar con un mago, yo sé que tú también eres mago, que me dices que hasta utilizas la magia en las conferencias, pero hablar también de emprendimiento en el deporte, hablar de emprendimiento en el marketing, en la innovación. O sea que eso es lo que me llama la atención porque no nada más estamos hablando de un tipo de empresa o circunscrito nada más a una industria en particular, sino que tú has escogido aquí historias de verdad de la vida, de emprendimientos de, por ejemplo, como esto que dices acá de Jürgen Klarik, que tengo que leerme su libro Estamos Ciegos, que tú me la acabas de recomendar, del neuromarketing activista de la educación e innovador social. O sea, son historias con las que mucha gente se puede relacionar. Lo tengo que leer a detalle, pero te felicito porque realmente te digo, me inspira a conocer muchísimo sobre cómo la gente busca los motivos para triunfar. A pesar de los obstáculos y las circunstancias que se le presenten en el emprendimiento. Lo invito a leerlo con smartphone en mano porque tiene códigos QR. Es verdad que sí, eso es algo muy innovador. Y los códigos QR te llevan a los videos. O sea que has hecho algo totalmente interactivo como es el mundo de hoy. Te felicito también por eso porque hoy los libros no se deben quedar nada más en el papel impreso, sino en involucrar todos los sentidos. Me encanta. Ismael, un buen hijo de fe. Me gustó mucho la historia que nos contó en Bogotá cuando estábamos en el diálogo en público de cómo nació el mismo título. Sí, bueno, el título es un regalo. Sí. Un regalo de alguien que me insultó por Twitter o que creyó insultarme por Twitter porque realmente el insulto duró a lo mejor las primeras cuatro o cinco horas. ¿Qué decía más o menos el trino? No, así el trino decía, fue después de un programa político sobre la situación en Venezuela hace más de año y algo cuando estaba muy, muy fuerte y muy candente la situación política con los estudiantes, las protestas. Y a mí me tocó hacer un programa y mostrar, tratar de mostrar la situación en los dos lados. Y obviamente alguien totalmente radicalizado en su ideología y su pensamiento me escribió, Ismael, eres un buen hijo de fe, tarifado, parangrista, que son palabras que los venezolanos utilizan también como insultos. A mí esas dos me dieron, la verdad, ni frío ni calor. Sí. Pero un buen hijo de fe, yo dije, ¿cómo se va a meter con mi madre si no la conoce? Sí. Y yo además dije, bueno, le contesto, le digo, más hijo de fe es tu papá, tu madre, tu abuela, toda tu parentela. Que esa respuesta fue... No le dije, la pensé. La pensó, sí. Pero ahí es donde yo le digo a la gente, debemos intelectual y emocionalmente avanzar. Claro. Entonces yo dije, bueno, ya no eres un analfabeto emocional, tú no le vas a mandar ese tuit que te vino a la mente como respuesta. Sí. Vas a pensarlo y vas a encontrar algo positivo en una enseñanza de ese tuit. A los dos días, Juan Carlos, me di cuenta que él había mandado ese título o ese, digamos, ese insulto para que yo lo usara a mi favor. Sí, claro. Ya yo estaba escribiendo este libro, pero era otro libro, se llamaba Mis Tres Pes de Éxito, Paciencia, Pasión, Pasión, Paciencia, Perseverancia. Era escrito en primera persona, en primera persona no era una fábula de ficción. Y gracias a que este señor me mandó ese tuit... Cambió todo. Cambió todo. Yo tuve que llamar al editorial y decirle, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero ya yo no estoy escribiendo el mismo libro. Ahora se llama Un Buen Hijo de P, es una historia de ficción, es un protagonista de 24 años al que la novia lo bota y le dice, eres un hijo de P, no te quieres casar conmigo, tienes miedo al compromiso. Y él visita un life coach. Mira todo lo que se me ocurrió después de ese tuit de decirme, eres un buen hijo de P. Y efectivamente yo soy un hijo de P, porque los seres humanos podemos transformar el significado de algo que alguien nos sembró en nuestra mente. Esa P que él no terminó, yo la terminé de manera diferente. Vamos a contar cuáles son esas tres P. Pasión, paciencia, perseverancia. Yo estoy seguro que todas las historias que están aquí en tu libro tienen esos tres ingredientes. Porque para emprender y para convertirte en empresario y dueño de tu propio destino, tienes que tener muchísima pasión por lo que haces, por tu idea, por tu servicio, por tu producto. Tienes que tener además una dosis de paciencia que permita que tú sigas con mucha perseverancia, que es la tercera P de éxito, pero sin querer anticipar el momento de la cosecha. Eso nos pasa a muchos emprendedores. Queremos que el momento de ya tener ganancias llegue mañana. Y a lo mejor hay que tener una dosis de paciencia porque hay que sembrar, hay que establecer el producto, hay que hablar sobre el servicio, hay que convencer a la gente de que estamos ofreciendo algo de calidad totalmente diferenciador. O sea que yo creo que realmente estas P de éxito se aplican perfectamente al mundo del emprendimiento. Y esas tres P se unen a una cuarta P que usted ya había trabajado, que era el poder escuchar. Sí, cierto. Es el poder maravilloso. Cierto, y el poder de escuchar es la clave de éxito en el liderazgo. Un emprendedor es un líder, es alguien que dice voy a ver qué está a mi alrededor, qué tiene mi competencia, porque la idea que se me ocurrió va por esta industria y cómo yo puedo ofrecer un valor añadido que no tienen los que ya hoy están en el mercado. Eso se logra con la capacidad de escuchar, que es un tema muy complejo, como hemos hablado Juan Carlos, porque no se limita nada más a nuestros oídos. A sentarte pacientemente y fingir que estás prestando atención a alguien. No, el poder de escuchar es un poder de usar nuestra conciencia en análisis con visión de helicóptero, poder analizar tendencias, anticiparte a lo que viene en el mercado, en el caso de los negocios y los emprendimientos, y convertir la escucha en una herramienta de éxito para negociar con los demás. De conexión total. De conexión total. Bueno, y ahora viene el libro relacionado con el bambú. El secreto del bambú. El secreto del bambú. Es por Bruno, que está aquí detrás de Cámaras, que es el CEO de Cal Enterprises. Tiene solo 32 años, Bruno. Yo tengo 45. Siempre digo que uno aprende de todas las personas que tiene alrededor. Y yo he aprendido de él porque hace tres años, cuando comenzamos nuestra empresa, yo era uno de esos que me faltaba paciencia para muchas cosas. Y también que era un poco rígido en mi manera de pensar. Y Bruno me decía, relájate, Ismael, tienes que ser como el bambú. A mí como que me obstinaba que me repitiera la frase. Y yo le decía, ¿cómo que como el bambú? Me decía, flexible, mira el bambú. El bambú es flexible, el viento no lo rompe, ¿verdad? No lo quiebra. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, alguna enseñanza tiene que tener esta frase que él me ha repetido por dos o tres meses. Ya no la dice más. Fíjate, fue un ciclo. Hace tres años donde me decía lo mismo y efectivamente investigué y hay toda una filosofía de liderazgo de la que nosotros podemos aprender del bambú, que es una planta maravillosa, mística, generosa, tiene mil y un usos en Colombia, por cierto, se usa muchísimo el bambú. Entonces, te digo sinceramente, estoy anticipando que va a ser también un libro con mucha acogida. Claro, con toda seguridad. Porque es una fábula ecoespiritual futurista. Está en el Amazonas, en el Perú, año 2085, donde Huáscar, el protagonista, se cansa de vivir por el mundo y decide crear una villa ecológica hecha totalmente en bambú y unas 50 familias se le suman, dejan las ciudades y se van a vivir en el Amazonas con lo esencial que necesita el ser humano. Entonces, es un mensaje a eso, a viajar ligero de equipaje y a priorizar qué es lo más importante en nuestras vidas. Ismael, yo creo que la suya es una industria transmedia de transformación positiva de muchas vidas en todo el mundo, a través de libros, a través de conferencias, a través de la revista, a través de muchos medios. Yo creo que como comunicador, hoy todos tenemos la posibilidad, como hacen ustedes, de utilizar las redes sociales, porque ustedes se convirtieron justamente en un éxito a través de YouTube, de los videos que han montado y con los millones de suscriptores que tienen de todos estos materiales. Hoy por hoy, nadie tiene una excusa para decir, no puedo llegar y crear mi nicho de audiencia. Y yo sentí que había mucha información en inglés, a la que yo había tenido acceso por muchos años, porque me formé por segunda vez académicamente en Canadá, en Toronto. Y yo digo, busco literatura en español y no encuentro el mismo volumen. A veces no encontraba la traducción al español de muchos de estos libros, de los grandes gurús, de negocios empresariales, de liderazgo. Entonces yo dije, bueno, si yo puedo convertirme en un vehículo y tengo esta gran plataforma que es CNN en español para millones de personas y puedo publicar libros y a la gente interesarle qué escribo, por qué no hacerlo y utilizar ese poder de transformación hacia lo positivo. Y es una misión que además tengo el gran privilegio de no estar haciendo solo, porque llegaría muy corto haciéndolo solo. Lo estoy haciendo con un gran equipo de profesionales, como te mencionaba, Bruno Torres, Franklin Mirabal, Tamara, Kazab, el equipo de CNN que apoya el programa, que somos ocho personas. Claro, sí. O sea, es un team de liderazgo colectivo. Ismael, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por transformar tantas vidas positivamente de lo que hace y también por acompañar todos estos proyectos que estamos realizando acá, como el tema del libro y el mismo programa de televisión que usted siempre nos visita. Muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos, éxitos, me encanta el nuevo set donde están haciendo el programa y la nueva sede y bueno, te prometo que voy a comentar en redes sociales cuando ya lea el libro completo. Perfecto, enjala, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, este negocio ya regresamos. Un abrazo, este negocio ya regresamos.